Francisco Ramírez Salcido, presidente municipal interino de Guadalajara, encabezó el arranque de actividades del Proyecto de Investigación México y Colombia Unidos en la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad, liderado por el Centro de Investigaciones Colombiano Funciedes. Para el 17 de diciembre, cuatro investigadores y 46 estudiantes colombianos estarán en Guadalajara para avanzar con la fase de estudio de campo. Se investigará y analizará cómo las condiciones socioeconómicas afectan a la competitividad de unidades económicas en áreas vulnerables de la ciudad. Ramírez Salcido agregó que es un orgullo ver cómo estas acciones aportan en el entendimiento de las condiciones de vida y de las personas en situación de vulnerabilidad, así como su impacto en la ciudad. Agregó que desde la capital de Jalisco se despliega una serie de acciones para incentivar el talento local y el emprendimiento entre los tapatíos. El trabajo desarrollado en Guadalajara se trata del capítulo número 16 de este macroproyecto, que cuenta con más de 10 años de trabajo y estudios en 14 poblaciones, con la participación de más de 200 estudiantes y profesores de México y Colombia. Informo para Noti 13, Eli Pedrosa.